A continuación, tiene la palabra la diputada Paula Omodeo. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Llegamos al final de este debate que empezó hace muchos años, como bien dijeron muchos de los diputados en sus intervenciones anteriores, la diputada de Censi, la diputada Cmechat, la diputada de Los Penatos, e hicieron un poco de la historia, ¿no? Entonces, para nosotros, si bien la primera discusión fue en el 2022 y esperábamos que hubiese muchísimos más cambios en la forma en la que votamos, llegamos a la ley posible y a las modificaciones posibles, pero de esto... Disculpe, diputada, le voy pidiendo a los diputados que están acá en el recinto, que usted es la última oradora, que vayan acercándose a las bancas, porque después que termine usted con su alocución, vamos a proceder a votar. Gracias, continúe, diputada. Muchas gracias, Presidente. Pero lo que quiero dejar en claro, y porque me parece que fue un argumento muy débil, esgrimido por aquellas personas que después analizaremos por qué se paran del lado de frente de la transparencia electoral, es que esto es poco. Y por supuesto que es poco, pero cuando se planteó en el 2022 y pasó al Senado, era lo poco que podíamos hacer con un Congreso adicto que se negaba a perder privilegios y se negaba a cambiar un sistema electoral que les había servido para mantenerse atornillados en el poder. Nosotros empezamos por esto porque es lo que ya teníamos sancionado, pero vamos por más, vamos por muchísimo más. Por supuesto que vamos a revisar las PASO, por supuesto que vamos a revisar e instar a las distintas jurisdicciones provinciales a que revisen de fondo. Y quiero recoger, además de ese argumento bastante pobre que se esgrimió acá, que uno puede pensar, bueno, cuál es la intención, porque si los argumentos son tan malos parece que he tirado de los pelos para tratar de buscar argumentos para que las cosas no cambien. Y escuché de algunos diputados de la izquierda y algunos de diputados de la UP que esto no es un cambio de fondo, que no cambia nada, que no ataca los problemas que tienen hoy los argentinos, que no le va a cambiar la vida a nadie, que es un debate para ocultar otras cosas y escuché en algún medio por ahí hasta decir que era un debate tilingo. Y obviamente que tienen esa idea porque descreen de la idea base que se encuentra en el corazón de nuestra Constitución, que es que instituciones fuertes hacen a una democracia más fuerte y una democracia más fuerte y transparente nos cambia la vida. Porque estoy en condiciones de demostrar, después de muchísimos análisis de distintos informes de expertos, que un sistema transparente y saludable electoral hace que vivamos mejor. En los países donde las instituciones funcionan bien, la gente vive mucho mejor. Y hay una correlación directa entre nuestra debilidad institucional que permitió al kirchnerismo fortalecer y enquistarse en el poder, haciéndose una empresa exitosísima en ganar elecciones a costa del futuro y del presente de los argentinos, para tener sistemas que les permitieran el robo, el populismo y la trampa, para ganar intendencias, ganar gobernaciones e incluso la presidencia de la Nación. No se preocuparon en tener más libertad, igualdad, mejorar y que la caja pública no sea determinante en el resultado de las elecciones. Me acuerdo cuando días antes de las elecciones del año pasado, el diputado de la Unión Civil, en su momento de evolución radical, el diputado Cacace, demostraba que en el boletín oficial estaba explicado de manera patente cómo se habían transferido ATNs en montos millonarios a las provincias directamente para ser utilizados en la campaña. Y la verdad que uno puede sostener la debilidad argumental porque por supuesto que ellos no quieren que las cosas cambien, porque necesitan que no funcionen, necesitan que los argentinos dependan de las prebendas y del populismo, necesitan mantener un sistema donde el voto es una moneda de cambio por un par de zapatillas, por un bolsón, por una chapa. Y creo que podemos usar el ejemplo de las provincias con los peores sistemas electorales para demostrar esta hipótesis. Nosotros tenemos un laboratorio perfecto de que cuanto peor el sistema electoral, peor se vive. Veamos los casos de Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, donde se han directamente constituido feudos, en donde no existe la democracia por culpa de sistemas electorales tramposos que hacen que lleguen los tramposos. La verdad, me encantaría que demos un ejemplo en el Congreso de que estamos a la altura de la manda constitucional y podamos escucharnos entre nosotros y que esto no sea solamente venir a gritar cuando algo no me guste. Miren, en Tucumán tenemos el peor sistema electoral. Nosotros desde Creo, cuando nos constituimos como partido, incansablemente dimos esta lucha porque cuando Alperovich en el 2006 reforma la constitución para sacar la ley de lemas, establece un sistema perverso, que es el sistema de acoples. Y lo que me pasaba a mí en mi primera elección en Tucumán, le pasa a muchísimos argentinos que entran al cuarto oscuro y no solo no están todas las boletas, se roban las boletas y si no tenés fiscales, aparato y despliegue territorial fondeado por las cajas públicas, tenés una desventaja enorme frente a los partidos que se han profesionalizado en el robo de las elecciones, en el robo de las boletas, en pagarle hasta 25.000 pesos a un fiscal en las últimas elecciones en Tucumán. Entonces, todos los que estamos votando acá, hoy boleta única para la Nación, nos tenemos que comprometer en cambiar los sistemas tramposos que existen a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en donde Tucumán ocupa el primer lugar, porque si no podemos sacar los sistemas tramposos, tampoco vamos a poder sacar a los tramposos. Lo hicieron distintos partidos con esfuerzo, con un hartazgo total de la sociedad, pero no es menor lo que estamos haciendo y esta estrategia de minimizar lo que está sucediendo hoy, trataron de aplicarla también en la Ley Bases. Me acuerdo en la tercera discusión de Ley Bases, donde nos decían, la ley salió más chiquita, le tuvieron que sacar partes, está cercenada, está amputada y hoy estamos viendo lo fundamental que fue esa ley para cambiar el destino de los argentinos. Y hoy siento una hipocresía enorme cuando dicen que esto no va a cambiar la forma que vivimos porque el Estado estaba quebrado, reventado, las cajas públicas estaban hechas bolsa porque robaron a cinco manos para ganar elecciones. El plan platita de masa fue un robo a mano armada a los argentinos para ganar una elección que no pudieron ganar porque los ciudadanos argentinos le pusieron un límite y hoy les vamos a poner de nuevo un límite a la trampa mafiosa a la que sumieron argentinos en los últimos 20 años. Y sí, hoy el Congreso está dividido en dos partes, hoy el Congreso se volvió a dividir en dos, en los que quieren ponerse al servicio de los ciudadanos con un sistema más barato, más eficiente, más transparente, más libre y aquellos que quieren seguir manteniendo los privilegios para una clase política que vive a costa del esfuerzo de los que trabajan y de los que invierten porque el sistema de boleta papel y los sistemas electorales provinciales corruptos y tramposos se fondean con el esfuerzo de los argentinos. No son solamente los 8.000 millones en ahorro de impresión de boleta, no es solamente el ahorro de no pagar padrones a partidos que se presentan en elecciones sin ninguna posibilidad para hacer un negocio. No es solamente terminar con los sellos de gomas, es terminar con un sistema perverso, obsoleto y yo diría hasta burdo y delincuencial de comprar los votos de los ciudadanos, le han quitado la libertad a los ciudadanos de elegir. Y sí, no están de este lado porque ustedes quieren seguir sirviéndose de las cajas públicas que se fondean con los impuestos que con tanto esfuerzo pagan todos los ciudadanos argentinos y que estaremos haciendo un esfuerzo enorme para bajar esos impuestos. Por supuesto que este es solo el comienzo y vamos a seguir insistiendo en cada una de las provincias, desde Creo Tucumán no vamos a bajar una bandera porque no podemos callarnos la obscenidad que sucede en las jurisdicciones provinciales. Uno de cada 200 tucumanos fue candidato, no nos vamos a callar la obscenidad de entrar un cuarto oscuro y encontrar una fila interminable de boletas. No nos vamos a callar sobre el robo de boletas que hoy se termina para la Nación pero no se termina para las provincias. Este es un paso enorme, no quieran disminuirlo. Vamos adelante para que los ciudadanos argentinos elijan en libertad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Paula Amodeo.